11 y 10 de la noche, hora canaria, y justamente la lava está ya tocando el agua del mar. Esos momentos de los que llevamos hablando ya nueve días en el que la colada por fin llega a la costa. Llevamos mascarilla, gafas, protección, porque esos gases que emite el contacto de la lava con el agua pueden ser tóxicos. Pero estamos en el puerto de Tazacorte, justo en el lugar donde se ve mejor esta caída del mar. Sin embargo, la Guardia Civil está desalojando esta zona porque los gases pueden ser peligrosos.